En Navarra yo creo que sí, ahora mismo estamos ya en un brote que probablemente está controlado, no creo que haya mucho riesgo ahora mismo asociado a este brote, pero sí que es cierto que de nuevo, hasta que no hayan pasado al menos un periodo de incubación, lo ideal serían dos, no podemos echar las campanas al vuelo, tenemos que tener cuidado y como les digo ahora, el riesgo está en que se nos escape una cadena de transmisión que no hayamos controlado y que no hayamos identificado casos. De momento y como hemos visto el repunte anunciado hoy se fijaba en el barrio de Iturrama de Pamplona, Barañáin y Zumbilla, aunque esta misma tarde Navarra Televisión tenía conocimiento de un posible nuevo foco sin confirmar oficialmente en la localidad de Arre. Desde este fin de semana se ha extendido el rumor de que un grupo de amigos se encuentra en cuarentena tras dar uno de ellos positivo. Los rumores se han extendido hasta este bar de la localidad. Su propietaria ha tenido que salir al paso desmintiendo que la reunión se hubiera producido en su local. Lo cierto es que la noticia es de dominio público ya en la localidad de la Cuenca Pamplonesa. Es que esas cuadrillas se suelen juntar ahí, lo que ya no sé si ese día fue ahí o fue a otro lado, porque sí que nos dijeron que como que se habían juntado en el campo de fútbol y no en la bajera, pero en mi local no se juntaron. Yo que sé dónde puede haber sido. Yo ya te digo, con este chico la semana antes ahí estuve sentado. Son todos del pueblo, que me preocupa de llamarle al motete. Oye, me ha contestado bien, oye, que no noto nada, que estoy muy bien, tranquilo. Nada más que uno, hasta ahí llego. O sea, hay más, no. Es gente del pueblo y son clientes, pero tanto míos como del resto de los bares, de la tienda, de la carnicería y de cualquier lado. Pero vamos, de ahí a que haya un rumor o un bulo de que el contagio haya sido en mi local, es que eso es totalmente falso.